Música 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 Sosito ¿Por que me están mirando la gente acá? ¿Me le parece a su madre o qué? ¿Por qué me está mirando, pues? Oye, mira que se me acaba el plon. ¿Me regala una monedita? No, eso no es para vicio, parce. Eso es para comprar un otro porrito y para el estadio. Se lo juro que no es para ningún vicio, pues. Dame la platica ya. Claro, gracias. La mera humildad, pues. Claro, todo bien, gonorrita, pirobo. Llave. Mira esa nena. Está re rica. Tiene todo lo rico. Mira esas tapas. Esa colita. Homelita, venga, venga. Que vamos a bailar choque. Venga. ¿Qué? ¿Por qué no vienes? Yo soy todo un pillo buena gente. ¿Qué? ¿Qué? No parezco un hidero. Yo soy gente normal, parce. Venga, pues. ¿No quieres venir, pues? Malparía o gonorrhea. No se sabe de lo que se está perdiendo con mi verguita que tengo. Bueno, que vayase a la mierda. Sosito, ¿cómo está, parceiro? ¿Qué está haciendo? Ven y jugamos juntos a Pokémon, que yo soy el Brian. Soy todo humilde, perro. Hágale, pues. Deme el bicho. Jugamos juntos a Pokémon. Gonorrhea. Deme el bicho de una vez. Pásamelo ya. Que sea un iPhone o un Samsung, no importa, gonorrhea, pirobo. Pásame el bicho o yo le saco el fierro. Mire que le voy a dar plomo porque no quiere. No sea hijueputa. Hola a todos, ¿cómo están? Estaba en este video intentando arremedar el acento ñero. Se entiende ñero para la gente delincuente. Entonces, si saben palabras de este dialecto, porque al final es como un dialecto, me los podrían poner en los comentarios para hacer otro video así de chistoso. Espero no haber ofendido a nadie arremedando este acento. Era solo una broma y un chiste. Bueno, entonces, espero les haya gustado. No olviden poner un like y suscribirse al canal. Au revoir. Adiós.